Pues buenas tardes chicos, soy Traxium, seguimos exactamente donde lo dejamos, acabamos de lograr la independencia Y ahora básicamente lo que nos interesa es sin más que acabe la guerra Esto que es, la marioneta Frigio, ajusticiar al traidor, mataríamos a este tío que ganamos popularidad O expulsamos a un tío de Frigio que nos da 3 moneditas de oro que nos vienen muy ricas Vale, nos está diciendo que una provincia puede perder 50 de lealtad y eso no lo tolera Así que prefiero ganar corrupción, aunque la corrupción es un poco mala, es un poco bastante, bastante mala Pero prefiero no ganarla sinceramente Y tenemos el riesgo de una guerra civil, así que tenemos que, perdón, intentar ganarnos a los personajes, vale Y mira, tenemos la posibilidad de persuadir, ya que somos un personaje con lengua de plata o orador Así que vamos a darle Y hemos evitado la posibilidad de una guerra civil Aún así queremos subir la estabilidad, pero ya, o sea, necesitamos subir cuanto antes la estabilidad Y me gustaría intentar una alianza con Macedonia Epidauros Epidauros, yo que quiero con Epidauros Hombre, es bastante potente Epidauros, eh Vamos a aceptarlo de momento O sea, como vamos a querer hacer la guerra por aquí, nuestro objetivo más inmediato va a ser reunificar El Ática Y para eso necesitamos Megara, entre otras cosas Así que, de hecho, necesitamos Megara como súper fuerte, ¿sabes? Rollo, rollo muy muy fuerte Necesitamos Megara para ayer Y estamos aliados con ellos en ambas guerras Así que supongo yo que hasta que no acaben las guerras No habrá posibilidad de hacer nada Pero mientras tanto podemos intentar pillar, pues aquí, alguna cosilla, ¿no? En plan, que nos interesa, que nos interesa por cultura incorrecta Pero no tenemos mucha gente de cultura incorrecta A esto nos puede interesar Felicidad incorrecta Velocidad de conversión Que ahora la velocidad de conversión es como más corta Más potencia de augurio Vamos a terminar de pillar estos, ¿no? Juegos olímpicos Mandamos, ¡buah, son una mierda ambos dos! A follanes A follanes Vale Y vamos a ir pillando más conforme podamos Ya que en principio el oro Bueno, ahora sí que lo necesitamos En realidad tenemos que hacer cositas Sí, tenemos que hacer cositas Vamos a hacer edificios Tenemos que llenar el área de edificios, ¿vale? Joder, eventos un poco duros, ¿eh? Por ejemplo, tenemos aquí la misión de restaurar Ática, ¿vale? Que claramente, frente a la misión del asunto de Grecia Pues esto es más asequible El asunto de Grecia es tener toda Grecia Y restaurar Ática Pues es dominar la región de Ática Que es un poco nuestro objetivo ahora mismo Por lo cual, necesitamos Primero de todo tener Megara Así que vamos a ver si podemos hacernos con ella Sería increíblemente positivo y bueno Aliarnos con Macedonia Que por ejemplo está bastante, bastante potente Y por supuesto Pues empezar a hacer una reclamación, ¿no? Que claro, una reclamación de 20 puntos Por una sola provincia Pues ahora mismo tampoco nos corre mucha prisa Aquí se nos ha muerto el general Bastante malo, por cierto A coger a alguien en una familia, ¿no? Ahora está mismo La verdad que me ha dado un poco igual Vale, pues eso Vamos a ahorrar dinero Ahora ganamos No ganamos mucho Pero algo ganamos Y queremos hacer edificios Principalmente yo diría edificios de Manpower Joder, macionista potente Haría posibilidad de llevarnos bien con ellos Yo creo Vamos a mejorar la opinión Va, prefiero que pierda lealtad Yo un investigador de oratoria Que va a ser este hombre Vamos a intentar hallarnos bien con Macedonia Le daremos acceso naval Si es necesario Lo que quiera Vale Y se alza una nueva familia Los Anaxicatriz Los Coreobodit Apoyo a los mercantilistas A los populistas A los religiosos Los religiosos, por ejemplo Vamos a meter al Que se lleva bien con los religiosos Creo que puede estar interesante Y como digo Hacer edificios ¿Vale? Que no salen muy baratos No salen por 32 Porque gobierna la facción cívica Y tenemos varios modificadores Que nos abaratan el coste A ver, el tema es que En nuestra capital Obviamente habría que meter Ciudadanos por un tú ¿Vale? Eso es la realidad Pero el caso es que Tenemos que ir un poquito a la guerra Entonces nos interesa Un poquito de Manpower Aparte tenemos bastantes Hombres libres Por lo cual el modificador Está muy decente Así que vamos a hacer Un campo de entrenamiento Me da a mí Mmm... Sí, porque esto sería muy goloso Pero no es el momento de hacerlo Ya sustituiremos los edificios En el futuro Si es necesario Pero en el momento Vamos a ir metiendo de esto Y efectivamente Una alianza de Macedonia Vale, esto es increíble Quiero ir ahora Por esta gente Vale Queremos que venga Epidauros Que no viene por algún motivo Vale, aunque Vamos a fabricar una reclamación O sea, lo que queremos O sea, lo malo es de que venga Frigia Es que vienen todos sus vasallos Que son más peligrosos que Frigia en sí Pero con Macedonia Deberíamos estar bien Si ellos no están en ninguna otra guerra Que les pueda distraer Sabéis que eso es lo que me preocupa un poco Que Frigia Yo creo que se distrae con facilidad Liga defensiva de Oreos Y alianza de Tracia Que es muy goloso también Vamos a aceptarla No sé si nos pasamos el límite efectivamente Y se rompe la alianza con Macedonia Vaya cagada Obviamente prefiero a Macedonia ¿Vale? Macedonia es mucho más potente que Trace Chris en Frigia Lo cual, pues Seamos sinceros Está muy bien Y aquí podemos pillar algo interesante Han pillado con las manos en la masa a este hombre Pillamos esta decisión Aquí ponemos a este Que es bastante malo Y aquí ponemos a este Que es malillo también Y vamos a seguir metiendo edificios ¿Vale? O sea, queremos edificios Pero vamos Por un tubo Aquí creo que vamos a insistir Bueno, podríamos ir a por disciplina Pero vamos a insistir con el dinero ¿Vale? O sea, lo bueno ahora Que los augurios son muy configurables Tío Y aquí este tío está muy enfadado Podemos mandarlo al ostracismo 63 de tiranía, tío Es muy poderoso este tío Claramente, ¿no? 63 de tiranía sería una locura, tío Vamos a desterrarlo, tío Es un peligro para el país Lo hemos mandado a Escordisio Y que pierden opinión de nosotros Ah, vale Pues lo que nos salió antes Debió ser, pues eso Un ostracismo, ¿no? A este tío Lo vamos a sobornar Y a este también Y a ver si con esto, pues Mantenemos un poco La paz en el país Venga, y necesitamos Que Mazenoni acabe pronto Con esa guerra, tío Y que Venga a nuestros brazos Vamos a pillar Moral de los ejércitos aquí Y aquí vamos a poner Corrupción estamos bien No Vale, tenemos una reclamación Pues lealtad de los generales Me parece bien Y ahora ya podríamos ir a la guerra Pero estos no vienen Bajo manpower O sea que en general Tenemos que esperar, ¿no? Y sobre todo quiero esperar A que termine Mazonia Porque si está Si no es Si está distraído Nos la lían Escape Joder Se nos escapan Estos tipos Vale, vamos a seguir Ahorrando pasta En general necesitamos Mucho O sea Que esté lleno de edificios Nuestro territorio Y necesitamos que Golpe de estado en Scordisi ¿En serio, tío? O sea, el tío que hemos exiliado Ha dado un golpe de estado En el país que hemos exiliado Qué guapo, ¿no? Una alianza defensiva de Oreos Vale, pero yo quiero ir al ataque Uf, es que creo que con esto Nos pasamos del límite de relaciones Y este es desleal, macho ¿Quieres ser mi amigo? Vale, a todo el mundo le gusta el oro Bueno, a ver si se da, ¿no? No creo que tengamos suerte Pero vamos a intentarlo ¿Por qué hemos perdido tanto manpower? Voy a perder oro Aquí Aunque esto salió mal la otra vez Pero bueno, vamos a intentarlo No, acción y acaba con tu guerra, tío Vale, nuevamente el gladiador Vale, nos hemos amistado Y aún así sigue queriendo Revelarse el cabrón, tío Va a comprar un holding Va a ser poderoso ese, tío Guerra civil en 32 meses Hay posibilidades de que Nos llevemos bien con él Le damos manos libres Bueno, ¿qué se le va a hacer? Se rompe la alianza con Macedonia No Yela ya no quiere ir a la guerra Cago en la puta, tío Vale, igual podríamos ganar igualmente ¿Sabes? No lo sé, porque sí creo que necesitamos Sí o sí a Macedonia Igual nos atacan, tío Oh, Tracia está en guerra con ellos ¿Y atacar nosotros ahora a Macedonia? Nah, es muy loco eso, ¿eh? Vale, avanzamos en avances cívicos Uff Si le estallase una guerra civil a Frigia O algo así sería increíble O si se metiese en guerra con más gente Vale, ganamos popularidad No sé, necesitamos conseguir Megara, tío 100% necesitamos conseguir Megara ¿Necesitamos algún aliado, tío? Es que no quiero que pierdan lealtad, tío Prefiero perder popularidad, tío A lealtad a ellos Estoy pensando que igual podría haber hecho el concilio de guerra, ¿no? Para sacar el casus beni Bueno, no sé si podía Vale Tracia está bastante bien De hecho, no sé cuántas tropas le quedan a Macedonia 26 cohortes Tío, ¿ya posibilidad de atacar? Hacemos un casus pelitón torrón Es que, joder Si están débiles, fuera coña, ¿sabes? ¿Qué provincia es esto? Esto es Boegotía Así que vamos a intentarlo, ¿sabes? En plan, yo qué sé Igual suena a la flota No me han roto la alianza al final Acceso de Armenia No Y Epidauro sigue sin querer venir Bueno, no está tan lejos, ¿eh? De querer venir Avances hidratorias Claro, es que pensé que me habían roto la alianza 27 Y avances religiosos Vale, vamos a meter un edificio más No sé, hay que tener mucho cuidado En plan, con los siguientes pasos ¿Sabéis? Ahora están recuperándose Si ahora ha cobrado tracio Nada, claramente no podemos ganar nosotros a... Amazonia Muy bien se tendría que dar Probablemente no nos hayan roto la alianza Porque les han declarado la guerra, ¿sabes? Se nos ha muerto el de marciales Que era una... Era un mierdote Y podemos pillar avances El de los barcos está muy bien No nos vamos a engañar Pero supongo que tenemos que tirar Por un clasicazo Que es que seamos buenos en... En militar 27 soldados Es que si les petasen muy vasto Si les petan muy vasto Les podríamos atacar Es que no sé si les van a petar muy fuerte ¿Sabes? Luego lo que estaría muy guay Es que petase frigia, ¿no? Y diréis Trax es un clásico Que peta frigia Sí Así que debería suceder Bueno, puede ser Dejar de salir de eventos malos Por favor En plan I would like it Seguimos spameando a Hades Como es lógico Estoy por meter algo de religión Pero es que tenemos que hacer avances O sea, tenemos que meter aquí Ciudadanos eufóricos Tenemos que meter aquí Inversiones En la provincia de Ática Para el futuro Mira, Epidauros Viene, tío Y están en guerra Con Ponto y Armenia O sea, que frigia No debería hacer nada Que no sé si necesitaríamos Algo más de tropas, ¿eh? El problema es que no venga Macedonia, tío Si esperamos que Macedonia Acabe la guerra Le están asaltando pela, ¿eh? Vale, quiero meter Un par de burros Y me gustaría sacar al menos Joder, es que vamos con Ligera, tío Ligera es una mierda Uf, Macedonia Va a ser una guerra dura Para Macedonia y Tracia, ¿eh? Se van a pegar un tiempo Sin hacer nada En cualquier caso Eso es bueno, ¿sabes? Los burros Los quiero Porque vamos a hacer una serie Y va a ser importante Que vayamos bien de comida Y metemos al menos Uno más de... Uf, igual no lo podemos mantener, ¿eh? De hecho, creo que no lo podemos mantener Tenemos una decisión disponible Promover una oligarquía ¿Por qué? Que hemos cumplido Tener estabilidad Civilización Y no haber instituido eso 40 años para ser elegidos, tío Ahora, tiene que tener 40 años Para ser elegidos Y cada 10 años Hay unas elecciones Hombre, eso está bien, ¿no? Vale, la ponemos, tío Por las richas, ¿sabes? Así nos vamos a gestionar Esta partida Eh, eh, eh ¿Dónde va? Oh, se ha vuelto desleal Este hombre De repente Hemos tenido que sobornarle Ah, perdemos so... Avances religiosos Ah, y tengo que poner ideas Uf Epidauro bien Es que quizá ganaríamos, ¿eh? Quizá ganaríamos, ya Pero es que no sé cuántos baseos Tiene Macedonia por la zona No debería tener tampoco Muchos Esta guerra, ¿cómo van? Menos 27 Para Macedonia Aquí ganan Han perdido, ¿eh? Igual ganan a Macedonia No lo podemos saber Vale, voy a meter Para subir la estabilidad Aunque sea un puntito Porque eso nos va a dar más oro Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuántas tropas? Si le atacase más gente a Macedonia Estaría guapo, tío O sea, si le atacase A Carnania Estaría guay, ¿sabes? Ideas libres Ah, la cosecha Qué buena esta Eh, prefiero ganar esta habilidad Ahora mismo, tío Y más si es gratis Y aquí podemos ir poniendo algo, ¿no? En plan... Es por comercio casi que no, ¿sabes? Pero... Menos corrupción Mmm... Ambos son malísimos A ver, me gusta el de los generales Y este también Y esto nos da Que sean más baratos los... El mantenimiento de las tropas De los... De los salarios, perdón Y esto nos da más felicidad de los ciudadanos Lo cual está muy chulo también Eh, vale Vale Viene Macedonia Y Epidauro Vamos a llamarlos, ¿sabes? En plan algo harán Creo que no es muy buen momento En realidad Voy a guardar la partida Vamos a aprovechar esto, ¿sabes? Porque igual no será del todo bien Entonces vamos a intentarlo, ¿no? Tomar Atka Fíjense, convertirá en el líder A ver, en principio Si logramos nuestro objetivo de guerra Que es lo suyo, ¿sabes? Pues... Estaría bien Llamada a las armas Y aquí, pues, obviamente Marcha forzada Hasta aquí Vale Quitamos la marcha forzada No, se insulta Macedonia ¿Por qué? Un poco estúpido eso No vamos a hacer ahora, obviamente Rutas comerciales Vamos a tener paciencia Y en principio Y en principio Si asaltamos Megara O... Megara se llama Megara, sí Pues estamos bastante bien Aparte... Aparte... Frigia tiene por aquí territorios Podemos intentar ir a quitárselos, ¿sabes? Pero bueno, a ver con quién nos vienen Minor adendum Estabilidad por influencia Vale Pero bueno, el objetivo Pero bueno, el objetivo obviamente Es quedarnos esto, ¿eh? O sea, no queremos... O sea, si nos llevamos algo más Obviamente está guay Pero... Tampoco nos vamos a enfadar, ¿no? Aquí tienen otro territorio Es que tenemos demasiadas tropas Para lo que es este país, ¿eh? También os lo digo Vale, entonces este... La puntuación nos debería empezar a contar Ya en positivo Tenemos un personaje desleal Lo cual es maravilloso también No vamos a hacer nada con él De momento Vamos a quedarnos en negativo Espero que no tengamos ningún... Evento de cara a la moral Y que Frigia, pues... No venga con demasiadas tropas ¿Por qué baja tanto la opinión de los personajes, tío? Hemos ganado Corinto Claro, el tema es que la guerra es directamente sobre... Sobre Frigia Que ahí entonces creo que va a ser como más complicado Mira, están jodiendo a... A Macedonia Que no está mal, ¿no? Aquí puedo llegar Y aquí tampoco Con esto estamos en guerra también Joder Así que estamos en guerra con gente, tío Claro, lo que sería increíble ¿Qué es esto? Siracusa ¡Hostia, Siracusa, tío! ¡Ostras, Siracusa! Vale, lo que estaría guapo que ahora atacasen a Frigia, ¿sabes? Como en otros lugares Vale, un nuevo gobernante Bueno, parece que están entretenidos con... Maceoni, un momento Ojo, Maceoni, igual... Aguanta, ¿eh? Tela, tela Estamos en déficit Lo sabemos Estamos viendo qué podemos hacer al respecto Pero que me temo que no es mucho ¿Hay algo por aquí que nos pueda dar impuestos? Es que tampoco sé si sacamos mucho por impuestos, sinceramente En plan, ¿qué es lo que más sacamos? ¿Esto por qué está en gris? ¿Sabe Dios? A ver, lo que más sacamos es por impuestos Y creo que no tenemos nada que nos dé impuestos Así que... Un día triste Ah, hay 10%, ¿eh? 9% Nada, no nos darían nada Claro, el tema es que estos son como... Vasallos, ¿no? Tampoco es hasta qué punto... Esto cuenta de mucho Muerte A ver, ¿alguno de estos? De Mostenith Es que si les doy un cargo como que estarán más felices, ¿no? Vale 13 puntos Joder, si Maceoni aguanta por ahí arriba Está increíblemente guay Vale, estarían a punto de darnos una paz blanca Que una mala, pues... No está mal Y aquí esto es para mí No, Maceoni, no te lo quedes, cabrón Quiero yo esas islas Aunque bueno, si nos llevamos algo por aquí Pues sinceramente está muy bien también Obviamente vamos a tener paciencia No debería estar yendo a 5% Pero bueno, así van más rápido los asedios Esto es ser... Eh... Avaricioso Macedonia, ¿qué tal vas, amigo? Vale, me está reventando a Frigia Allende los mares Ahí todo... Sinceramente, todo lo que nos podamos hinchar Está genial Vale, hay soldados de... Frigia que podrían haber atacado Pero no han querido 31% Vale, me harían... Aqueado Hombre Ahí, vamos a intentar... Ser avariciosos, eh Pero... Con cabeza ¿Esto me lo darías? No le puedo quitar el territorio, ¿no? Si, el botón creo que está como por aquí, ¿no? Si está aquí al lado del nombre No Bueno A ver, Macedonia No pierdas esa batalla Que no nos interesa mucho, cabrón ¿Esto qué es? Que tenemos War Exhaustion A ver, queremos sobre todo Megara, ¿eh? O no nos vamos a engañar 32 Y esto está lejos de darnoslo Es que no sé si somos del todo útiles aquí Me gustaría atacar aquí, sinceramente Pero... No lo veo del todo, claro Porque dar paces separadas no podemos, ¿no? No, porque es vasallo 32 Pero a ver Perdón No sé qué he tocado Al alargarse la guerra Deberían ser Estar como más a favor de dar paces Deberíamos atacar aquí No sé dónde están las tropas de... De... De Macedonia Pero deberíamos atacar aquí Vale, espérate Que van a cruzar Igual no ganamos, ¿eh? O igual si ganamos O igual... Igual no ganamos Paeonia ¿Quiénes son estos? Nos van bien No mucho, la verdad Tío, si habíamos perdido esa batalla ¡Qué putadón, eh! Uf, esta es muy dura A ver, si nos atacásemos en un fuerte Ahora vamos a poner La organización del ejército 34 Me lo dan, ¿eh? Me dan estas dos Salamis y Atika ¿Dónde está Salamis? Ah, Salamina aquí, ¿no? Nos quedamos con esto Y damos paz Es que como Ase bien pela Como asedien pela Se acabó ¿Sabes? Porque van a... A echar al Macedonia De la guerra Y ahí sí que nos joden, tío Y hemos conseguido el objetivo, tío O sea, no queremos Realmente nada más Nos estamos peleando Contra un puto titán Bastante bien nos ha salido la cosa Podría ir mejor Claramente Pero bastante bien esta, ¿sabes? La Eite de Megara Nuestros enemigos No se merecen cuartel Perder expansión agresiva A ver, me da un poco igual La expansión agresiva Sinceramente Y así ganamos popularidad Y bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao